Vamos a ir poco a poco. Oye, también hay prejuicios positivos, ¿verdad? Este... Sí, sí, claro. Por ejemplo, algo que... Ok, es un... Hay una cosa en WhatsApp. ¿Qué? ¿A nadie le llega una fotografía? ¿El negro de WhatsApp? ¿Alguien lo conoce? Sí. Toca abajo. ¡Mamá, es mi hermano gemelo! El negro del WhatsApp. Ok, ok, Stephanie. Véanle la sonrisa a la muchacha. Y véanle la no sonrisa al papá. No me estoy yendo a lo personal, pero es verdad. Sí. ¿Tienes primos o hermanos que se quieran más? Yo sí lo creo, porque lo dicen los yaitilos de México siempre son los más cañones. Yo creo que vamos a la par, ¿verdad? No, yo creo que este... Bueno, el señor no opina lo mismo, ¿eh? O sea... Bueno, pero... Él mismo les queda mal a los mexicanos, porque, o sea, él tiene esta... O sea, este... Se siente inferior. No, ¿cómo crees? O sea... No, simplemente yo no tengo nada con los negros. Yo lo único que me quiero es tener un nieto. Oye, pero aquí la opinión del señor no importa. ¿Qué opina la novia? Es que me encanta. Me encanta así y tal y como es todo. Ese sonriso no cualquiera lo trae, ¿eh? ¿Alguien de ustedes ha estado con una persona negra? Pues fue bastante buena, la verdad. La persona con la que estaba era muy lindo, era muy atento, era muy buena persona. ¿Qué tal la mantelera, veterano? ¿Perdón? Oye, sí. Fíjate la sonrisa que le has salido. Inmediatamente. Ok. Y te iba a preguntar, ¿y tuviste gente a tu alrededor que lo discriminó? Pues sí, varios compañeros de la escuela lo molestaban y pues se me hacía mala onda porque le decían, incluso uno de mis tíos le llegó a decir que era un vago, que era un zángano, que no iba a traer nada bueno. Ahorita, bueno, lo último que supe de él es que era de los mejores en la escuela, en la preparatoria en donde estaba. Sus calificaciones siempre fueron muy altas cuando lo conocí. Lo menos que llegaba a sacar era un ocho y eso ya era mínimo. ¿Ocho? ¿Sacaba? ¿En qué? General. Oye, le faltó decirlo. Lo que supe de él es que trabajaba de estricto. De centímetros hasta yo, ¿eh? Empezamos por eso, pero luego físicamente sí es verdad que es una rata superior. Ahí sí te lo digo. Que se dé una vuelta al joven. Pero no más bello, porque la billeta... Vuelta, 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 vuelta. No, porque eso es bueno. Vuelta, vuelta, vuelta. Oh, espérenme. Esto no se puede quedar así. Él me es chiquito, pero cumplidor. ¡Claro! ¡Claro! Yo no digo, amigo, hermano, hombre. Cuando es chiquita, nosotros tenemos que hacer siempre el doble esfuerzo. ¿A poco no? Siempre. Siempre, en vez de normal, es acá de... Venga, 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 venga. Venga, venga. El doble esfuerzo. Hay que activarse, hay que activarse. No, aplica la metralleta. Algo haces, pero que rifas, rifas. Yo no, pues chiquita tiene sus ventajas. ¿A poco no? Sí, ¿a poco? No, pero de que la saco, la saco, cabrón. No, pues la verdad, la verdad, sí. Con todo respeto, ¿no? La verdad. Nos vamos a temas todavía más interesantes físicamente, porque es algo... Igual, por ejemplo, el color de piel. El color de piel tiene, digamos, una mutación genética adicional que le sirve para protegerse del sol. Y también, por ejemplo, ustedes no sé si saben que los ojos marrones son más fuertes que los claros. O sea, todos en el fondo teníamos los ojos azules, pero aquellas personas que luego tienen la mutación para el marrón les añade como un filtro solar. O sea, que el ojo marrón, en términos evolutivos, es superior al ojo claro. La prueba es que hay una enfermedad que es el albinismo, que es cuando te falta pigmentación en la piel y en los ojos. Entonces, todos los que tenemos los ojos chocolate son mejores. Masa muscular es superior. Masa muscular es superior. Huesos. La raza negra tiene menos osteoporosis de las mujeres que las mujeres blancas. Tienen mejores dientes. O sea, básicamente lo que pasó es que durante la historia, como eran físicamente más fuertes y tecnológicamente menos desarrollados, porque los europeos arramplamos allí y los agimos de esclavos, ¿qué pasó? Que los utilizaron como masa, pues para, como fuerza de trabajo, porque eran más fuertes. ¿Ok? Fíjense. Entonces, eso ya ha pasado. Lo que está claro ahora es que lo que también soy, en términos de inteligencia, son exactamente iguales al resto. Y aquellas personas que se salen de su país para vivir en otro país, tienen que demostrar ser dos o tres veces mejor que nosotros. No es lo mismo que él haya conseguido una beca en su país, que que venga aquí, que además que tenga una beca y que saque notas superiores. Entonces, yo creo que ahí, en términos de rendimiento intelectual, también está por encima la media. ¡Gracias!